Trauma y recuperación de Judith Herman 2. El terror El trauma psicológico es la aflicción de los que no tienen poder. En el momento del trauma, la víctima se ve indefensa ante una fuerza abrumadora. Cuando esa fuerza es de la naturaleza, hablamos de desastres. Cuando pertenece a otro ser humano, hablamos de atrocidades. Los acontecimientos traumáticos destrozan los sistemas de protección normales que dan a las personas una sensación de control, de conexión y de significado. Hubo una época en que se creía que dichos acontecimientos eran poco habituales. En 1980, cuando se incluyó por primera vez en el manual de diagnóstico el desorden de estrés postraumático, la Asociación Americana de Psiquiatría describió los acontecimientos traumáticos como fuera del ámbito de la experiencia habitual. Ha quedado tristemente demostrado que esta definición no es exacta. La violación, los malos tratos y otras formas de violencia sexual y doméstica son tan habituales en la vida de las mujeres que no pueden ser descritas como fuera del ámbito de la experiencia habitual. Y en vista del número de personas que han muerto en guerras durante el último siglo, también el trauma militar debe ser considerado como una parte habitual de la experiencia humana. Tan solo los afortunados creen que es poco habitual. Los acontecimientos traumáticos son extraordinarios no porque ocurran raramente, sino porque superan las adaptaciones habituales de los seres humanos a la vida. A diferencia de las desgracias del día a día, los acontecimientos traumáticos normalmente implican amenazas contra la vida o la integridad física, o un encuentro personal con la violencia y la muerte. Hacen que los seres humanos se tengan que enfrentar a los extremos de la indefensión y del terror, y evocan las respuestas de la catástrofe. Según el Comprehensive Textbook of Psychiatry, el denominador común del trauma psicológico es un sentimiento de intenso miedo, de indefensión, de pérdida de control y de amenaza de aniquilación. La gravedad de los acontecimientos traumáticos no puede ser medida en una única dimensión. Intentos simplistas de cuantificar el trauma han conducido a meras comparaciones sin sentido de la intensidad del horror sufrido. No obstante, se han identificado ciertas experiencias que pueden hacer aumentar las posibilidades de ser dañados, como, por ejemplo, ser cogidos por sorpresa, atrapados o expuestos hasta llegar al agotamiento. Las posibilidades de ser dañados también aumentan cuando los acontecimientos traumáticos incluyen la violación o daños físicos, verse expuesto a una violencia extrema o ser testigos de una muerte violenta. En cada uno de los casos, la característica sobresaliente del acontecimiento traumático es su poder para provocar una sensación de indefensión y de terror. La respuesta humana normal al peligro es un sistema complejo e integrado de reacciones que abarcan tanto cuerpo como mente. Una amenaza hace que el sistema nervioso simpático se despierte. La persona que está en peligro siente una subida de adrenalina y se pone en estado de alerta. La amenaza también hace que la atención de la persona se centre en la situación inmediata. Asimismo, puede alterar las percepciones normales. A menudo, las personas que corren peligro son capaces de ignorar el hambre, el cansancio o el dolor. Finalmente, la amenaza despierta intensos sentimientos de miedo y de ira. Estos cambios en la reacción, atención, percepción y emoción son reacciones de adaptación normales. Movilizan a la persona amenazada para que lleve a cabo una acción, luchar o huir. Las reacciones traumáticas tienen lugar cuando la acción no sirve para nada. Cuando no es posible ni resistirse ni escapar, el sistema de autodefensa humano se siente sobrepasado y desorganizado. Al perder su utilidad, cada componente de la respuesta normal al peligro tiende a persistir en un estado alterado y exagerado mucho después de que haya terminado el peligro real. Los acontecimientos traumáticos producen profundos y duraderos cambios en la respuesta fisiológica, las emociones, lo cognitivo y la memoria. Los acontecimientos traumáticos pueden llegar a dañar estas funciones que normalmente están integradas y que sufren un extrañamiento las unas de las otras. La persona traumatizada puede experimentar una emoción intensa sin tener un recuerdo claro del evento o puede recordar todo con detalle pero sin ninguna emoción. Puede encontrarse en un estado de activación y de irritabilidad constante sin conocer el motivo. Los síntomas traumáticos tienen tendencia a acabar desconectándose de su origen y a cobrar vida por sí mismos. Este tipo de fragmentación con la que el trauma destroza un complejo sistema de autoprotección que normalmente funciona de manera integrada es un punto central de las observaciones del desorden de estrés postraumático. Hace un siglo, Janet bautizó la patología fundamental de la histeria como disociación. Las personas con histeria habían perdido la capacidad de integrar el recuerdo de sobrecogedores acontecimientos de su vida. Con cuidadosas técnicas de investigación, incluida la hipnosis, Janet demostró que los recuerdos traumáticos se preservaban en un estado anormal, separados de la conciencia normal. Creía que el daño causado a las conexiones normales de la memoria, el conocimiento y la emoción eran resultado de intensas reacciones emocionales a acontecimientos traumáticos. Escribió sobre los efectos disolventes de la emoción intensa que incapacitaban la función sintetizadora de la mente. 50 años después, Abraham Cardiner describió la patología esencial de la neurosis de guerra en términos parecidos. Cuando una persona se ve abrumada por el terror y se siente indefensa, queda destrozado todo su mecanismo para realizar una actividad concertada, coordinada y deliberada. Las percepciones se vuelven inexactas y teñidas por el terror. Fallan las funciones coordinadoras del juicio y de la discriminación. Los órganos sensoriales pueden incluso dejar de funcionar. Los impulsos agresivos se vuelven desorganizados y no tienen relación con la situación que debe manejarse. Las funciones del sistema nervioso autónomo también pueden disociarse del resto del organismo. La gente traumatizada puede sentir y actuar como si su sistema nervioso hubiese quedado desconectado del presente. El poeta Robert Graves relata cómo seguía reaccionando en la vida civil como si siguiera estando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Seguía mentalmente organizado para la guerra. Las bombas seguían explotando en mi cama en mitad de la noche, aunque Nancy la compartía conmigo. Durante el día los extraños tenían el rostro de amigos que habían muerto. Cuando estuve lo suficientemente fuerte como para subir la colina que había detrás de Harleck y visitar mi paisaje favorito, no podía evitar verlo como un posible campo de batalla. Los muchos síntomas del desorden de estrés postraumático pueden catalogarse en tres categorías principales. Estas son hiperactivación, intrusión y constricción. La hiperactivación refleja la persistente expectativa de peligro. La intrusión refleja la huella indeleble del momento traumático. La constricción refleja la respuesta embotadora de la rendición. Después de una experiencia traumática, el sistema humano de autopreservación parece ponerse en alerta permanentemente, como si el peligro pudiera volver en cualquier momento. La activación fisiológica continúa sin disminuir. En este tipo de hiperactivación, que es el primer síntoma fundamental del desorden de estrés postraumático, la persona traumatizada se sobresalta con facilidad, reacciona con irritación a las pequeñas provocaciones y duerme mal. Gardiner propuso que el núcleo de la neurosis traumática es una fisioneurosis. Creía que muchos de los síntomas observados en los veteranos de la Primera Guerra Mundial, reacciones de sobresalto, activación por el regreso del peligro, un estado exagerado de alerta, pesadillas y quejas psicosomáticas, podrían ser interpretados como resultado de un despertamiento crónico del sistema nervioso autónomo. También interpretó la irritabilidad y el comportamiento explosivamente agresivo de los hombres traumatizados como fragmentos desorganizados de una respuesta de lucha o huida quebrantada a un peligro abrumador. Roy Grinker y John Spiegel observaron también que los soldados traumatizados de la Segunda Guerra Mundial parecen padecer una estimulación crónica del sistema nervioso simpático. Las urgentes reacciones psicológicas de ansiedad y de alerta fisiológica se han solapado y se han hecho no episodicas, sino casi continuadas. Eventualmente, el soldado es apartado del entorno de estrés y después de un tiempo, su ansiedad subjetiva disminuye, pero los fenómenos fisiológicos persisten y ahora se adaptan mal a una vida pacífica y segura. Los investigadores consiguieron confirmar estas hipótesis tras la Guerra de Vietnam, documentando alteraciones en la fisiología del sistema nervioso simpático de los hombres traumatizados. El psiquiatra Lawrence Kolb, por ejemplo, reproducía cintas grabadas con sonidos de combate a los veteranos de Vietnam. Cuando escuchaban las cintas, los hombres con desorden de estrés postraumático mostraban un pulso más acelerado y una presión arterial más alta. Muchos de ellos se alteraban tanto que pedían que se interrumpiera el experimento. Los veteranos que no padecían el desorden y los que no habían entrado en combate podían escuchar las cintas del combate sin alteraciones emocionales y sin mostrar respuestas fisiológicas significativas. Una amplia gama de estudios parecidos ha demostrado que los cambios psicofisiológicos del desorden de estrés postraumático son extensos y duraderos. Los pacientes padecen una combinación de síntomas generalizados de ansiedad y miedos específicos. No poseen un nivel de alerta básico y una atención relajada, sino que tienen un elevado nivel de alerta. Su cuerpo está siempre esperando el peligro. También tienen una extrema respuesta de sobresalto a los estímulos inesperados, así como una reacción intensa a estímulos específicos asociados al acontecimiento traumático. También parece ser que las personas traumatizadas no pueden desintonizar estímulos repetitivos que resultarían molestos a otras personas, sino que responden a cada repetición como si fuera un nuevo y peligroso sobresalto. Este aumento de la reacción aparece tanto en el sueño como en la vigilia y da origen a numerosos tipos de alteraciones del sueño. Las personas con desorden de estrés postraumático tardan más en quedarse dormidas, son más sensibles al ruido y despiertan más veces durante la noche que las personas normales. Por lo tanto, los acontecimientos traumáticos parecen reacondicionar el sistema nervioso humano. Intrusión Las personas traumatizadas reviven el hecho como si estuviera ocurriendo una y otra vez en el presente mucho tiempo después de que haya pasado el peligro. No pueden retomar el curso normal de su vida porque el trauma la interrumpe constantemente. Es como si el tiempo se parara en el instante. El momento traumático queda codificado en una forma anormal de memoria, que aparece espontáneamente en la conciencia tanto con forma flashback en estado de vigilia como en pesadillas traumáticas durante el sueño. Rememoraciones pequeñas y aparentemente insignificantes pueden evocar estos recuerdos que a menudo regresan vívidos y con la misma fuerza emocional del acontecimiento original. Los entornos normalmente seguros pueden percibirse como peligrosos, ya que la superviviente no puede estar segura de encontrarse con algún recuerdo del trauma. El trauma paraliza el curso del desarrollo normal porque hace incursiones repetidas en la vida de la superviviente. Janet describió que sus pacientes histéricas estaban dominadas por una idea fixe. Freud, que luchaba por conciliarse con las aplastantes pruebas que existían de la neurosis de combate después de la segunda guerra mundial, comentó, se podría decir que el paciente tiene una fijación con el trauma. Esto nos sorprende demasiado poco. Gardiner describió la fijación en el trauma como uno de esos rasgos esenciales de la neurosis de combate. Observando que las pesadillas traumáticas pueden repetirse sin modificación alguna durante años, describió los sueños recurrentes como uno de los fenómenos más característicos y, al mismo tiempo, más enigmáticos que encontramos en la enfermedad. Los recuerdos traumáticos tienen una serie de cualidades inusuales. No se aglutinan como los recuerdos normales en una narrativa verbal y lineal que es asimilada en la historia de una vida. Janet explicó la diferencia. La memoria normal, como todos los fenómenos psicológicos, es una acción. En esencia es la acción de contar una historia, una situación que no se resuelve satisfactoriamente, hasta que no logremos no sólo una reacción hacia el exterior a través de nuestros movimientos, sino también una reacción hacia el interior a través de las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos mediante la organización de la narración del acontecimiento a otros y a nosotros mismos y poniendo dicha narración en su lugar, como uno de los capítulos de nuestra historia personal. Por lo tanto, en realidad no se puede decir que aquel que retiene una idea fija de un suceso tenga un recuerdo. Sólo decimos que es un recuerdo traumático para nuestra propia comodidad. La naturaleza congelada y silenciosa de los recuerdos traumáticos queda capturada en el retrato que esbozador Islesing de su padre, un veterano de la Primera Guerra Mundial, que se consideraba afortunado por haber perdido sólo una pierna, mientras que el resto de su compañía había perdido la vida en las trincheras de Paz Chendale. Los recuerdos de su infancia y de su juventud que seguían fluidos se vieron ampliados y crecieron como lo hacen los recuerdos vivos. Pero sus recuerdos de guerra quedaron congelados en historias que contaba una y otra vez, con las mismas palabras y gestos, en frases estereotipadas. Esta zona negra de él, dominada por el destino, donde no había nada cierto más que el terror, era expresada de forma inarticulada en breves y amargas expresiones de ira, incredulidad y traición. Los recuerdos traumáticos carecen de una narrativa verbal y de un contexto, y están codificados en forma de sensaciones vívidas e imágenes. Robert J. Lifton, que estudió a los supervivientes de Hiroshima, desastres civiles y de combate, describe la memoria traumática como una imagen indeleble o la huella de la muerte. A menudo, lo que cristaliza la experiencia es un grupo de imágenes en particular, en lo que Lifton llama el horror esencial. Que se centre intensamente en la sensación fragmentaria, que sea una imagen sin contexto, eso es lo que da a la memoria traumática esa inmensa sensación de realidad. Tim O'Brien, veterano de la guerra de Vietnam, describe un recuerdo traumático. Recuerdo el hueso blanco de un brazo, recuerdo los trozos de piel y algo húmedo y amarillo que debían ser los intestinos. La imagen era horrible, y permanece conmigo, pero lo que hace que me despierte 20 años después es Dave Jensen cantando Lemon Tree mientras tirábamos los restos. Los recuerdos traumáticos se parecen a los sueños de los niños pequeños en la predominancia de las imágenes y de las sensaciones físicas, y en la ausencia de narrativa verbal. De hecho, los estudios realizados con niños nos ofrecen algunos de los ejemplos más claros de recuerdos traumáticos. La psiquiatra Leonor Ter descubrió que entre 20 niños con historias documentadas de abuso, ninguno era capaz de hacer una descripción verbal de los acontecimientos que habían ocurrido antes de que tuvieran un año y medio o dos. Sin embargo, esos recuerdos estaban indeleblemente grabados en la memoria. 18 de los 20 niños mostraban signos de memoria traumática en su comportamiento y en su forma de jugar. Tenían miedos específicos que estaban relacionados con los acontecimientos traumáticos, y eran capaces de reproducirlos con una extraordinaria exactitud en sus juegos. Por ejemplo, un niño que había sufrido abusos sexuales por parte de su niñera durante sus primeros años de vida no era capaz de recordar, a los 5 años de edad, el nombre de dicha persona. Aún más, negaba cualquier conocimiento o recuerdo de estos hechos, pero en sus juegos interpretaba escenas que reproducían exactamente una película pornográfica hecha por su niñera. Este tipo de recuerdo tan visual y consolidado, típico en los niños pequeños, aparece también en los adultos en circunstancias de un terror apabullante. Las inusuales características de la memoria traumática pueden estar basadas en alteraciones en el sistema nervioso central. Una serie de experimentos con animales demuestran que, cuando circulan altos niveles de adrenalina y hormonas del estrés, los rastros de la memoria se graban profundamente. Esa misma grabación traumática de recuerdos puede ocurrir en los seres humanos. El psiquiatra Bessel van der Kolk especula que, en estados de elevada activación del sistema nervioso simpático, se inactiva la codificación lingüística de la memoria y el sistema nervioso central recurre a la forma sensorial y a la icónica de la memoria que predomina en los primeros años de vida. Si los recuerdos traumáticos no se parecen a los normales, los sueños traumáticos tampoco son iguales que los normales. En su forma, estos sueños comparten muchos de los rasgos inusuales de los recuerdos traumáticos que tienen lugar en estados de vigilia. En ocasiones, incluyen fragmentos del acontecimiento traumático en su forma exacta, con poca o ninguna elaboración imaginativa. A menudo se repiten sueños idénticos. A veces se viven con una cercanía aterrorizadora, como si estuvieran ocurriendo en el presente. Estímulos ambientales pequeños y aparentemente insignificantes que tienen lugar durante los sueños pueden ser interpretados como señales de un ataque hostil y despertar reacciones violentas. Y las pesadillas traumáticas pueden ocurrir en fases del sueño en las que las personas no suelen soñar. Por consiguiente, los recuerdos traumáticos parecen estar basados en una organización neurofisiológica alterada tanto en el sueño como en la vigilia. Las personas traumatizadas reviven el momento del trauma no solo en sus pensamientos y en sus sueños, sino también en sus acciones. Esta reproducción de las escenas traumáticas es más que evidente en los juegos repetitivos de los niños. Ter hace una diferenciación entre juego normal y los juegos prohibidos de los niños que han sido traumatizados. El juego cotidiano de la infancia es libre y fácil. Es alegre y despreocupado, mientras que el juego después de un trauma es triste y monótono. El juego no se interrumpe fácilmente cuando está inspirado por un trauma, y puede que no cambie mucho con el paso del tiempo. Al contrario del juego de un niño normal, el juego postraumático se repite de forma obsesiva. El juego postraumático es tan literal que si lo distingues, puedes adivinar el trauma sin que hagan falta muchas pistas más. Los adultos, al igual que los niños, se sienten empujados con frecuencia a recrear el momento de terror, tanto de manera literal como disfrazada. En ocasiones, las personas reviven el momento traumático empujadas por la fantasía de poder cambiar el resultado de ese encuentro peligroso. En su intento de invertir el momento traumático, los supervivientes pueden incluso arriesgarse a sufrir más daños. Algunas recreaciones son elegidas conscientemente. La superviviente de una violación, Sohaila Abdul Ali, describe su empeño en regresar al lugar de los hechos. Siempre he odiado la sensación de haber sido derrotada. Cuando ocurrió esto, tenía una edad muy vulnerable, 17 años. Debía demostrar que no me iban a derrotar. Los tíos que me violaron me dijeron, si volvemos a encontrarte aquí sola, lo volveremos a hacer. Y yo les creí. Así que siempre siento un poco de miedo al caminar por esa calle, porque temo que les veré. De hecho, nadie que yo conozca caminaría por esa calle de noche, porque no es segura. Han atracado a muchas personas y no hay duda de que es peligroso. Y sin embargo, hay una parte de mí que siente que si no camino por ahí, entonces sí me habrán derrotado. Así que con más motivos que cualquier otra persona, caminaré por esa calle. Lo más frecuente es que las personas traumatizadas se encuentren reviviendo algún aspecto de la escena del trauma bajo alguna forma oculta, sin ser conscientes de lo que están haciendo. La superviviente de incesto, Sharon Simone, narra cómo descubrió que su comportamiento arriesgado y peligroso estaba relacionado con su historial de abusos en la infancia. Durante un par de meses estuve jugando a hacer carreras con hombres en la autopista y finalmente me vi involucrada en un accidente de coche. Un camionero estaba intentando cortarme el camino y me dije a mí misma con el peor de los vocabularios, ni de coña vas a meter tu pene en mi carril. Me salió así, boom, por las buenas. Fue muy raro. En realidad no me había estado enfrentando el tema del incesto. Sabía vagamente que ahí había algo. Sabía que tenía que enfrentarme a ello, pero no quería. Simplemente estaba muy enfadada con los hombres. Así que dejé que este hombre chocara conmigo y fue una escena muy absurda. Estaba realmente fuera de control cuando salí del coche. Enfadadísima con ese hombre. No se lo conté a mi terapeuta durante unas seis semanas. Simplemente lo achevé. Cuando se lo conté, me enfrenté a los hechos. Hice algo muy peligroso. Así que prometí que enfrentaría el tema de mi relación con los hombres. Revivirlo no es siempre tan peligroso. Algunas recreaciones son, de hecho, adaptativas. Los supervivientes pueden encontrar la manera de revivir sus experiencias para integrarlas en su vida de manera contenida e incluso socialmente útil. El veterano de guerra Ken Smith describe cómo consiguió recrear algunos aspectos de su experiencia de combate en su vida civil. Estuve en Vietnam ocho meses, diez días, doce horas y cuarenta y cinco minutos. Son cosas que recuerdas. Regresé a casa siendo una persona muy distinta de la que se marchó. Me puse a trabajar como enfermero de ambulancias y obtenía mucha satisfacción con ese trabajo. Era casi como una continuación de lo que había hecho en Vietnam, pero en un nivel mucho, mucho más bajo. No había heridas de bala, no había quemaduras, no tenía que limpiar heridas en el pecho, ni tenía que hacer amputaciones o quitar metralla. Veía un montón de urgencias médicas, muchas urgencias por causa de la diabetes, mucha gente anciana. De vez en cuando había un accidente de tráfico, que era la guinda del pastel. Hacía que sonaran las sirenas y sabía que iba a hacer algo. Y el subidón de adrenalina que tenía en el cuerpo me daba energía para las siguientes cien llamadas. Hay algo misterioso en esto de revivir las situaciones. Se sienten como involuntarias, aun cuando se elige hacerlo de manera consciente. Tienen una cualidad tenaz y magnética, pero no son peligrosas. Freud llamó compulsión repetitiva a esta intrusión recurrente de la experiencia traumática. Al principio le explicó como un intento de dominar el acontecimiento traumático, pero esa explicación no le satisfacía porque, de alguna manera, no conseguía capturar lo que él denominaba la cualidad demoníaca de la recreación del trauma. Como la compulsión de la repetición parecía retar cualquier intento consciente y se resistía tanto sudamente al cambio, Freud dejó de intentar encontrar una explicación adaptativa que reafirmara la vida y se vio obligado a apelar al concepto de instinto de muerte. La mayoría de teóricos han rechazado esta explicación maniqueísta y están de acuerdo con la primera formulación de Freud. Argumentan que revivir recurrentemente la experiencia traumática debe representar un intento espontáneo y fracasado de curación. Janet habló de la necesidad que tiene la persona de asimilar y liquidar la experiencia traumática y de que, cuando lo consigue, le produce una sensación de triunfo. En su utilización del lenguaje, Janet reconocía implícitamente que la sensación de indefensión constituye el insulto fundamental del trauma y que la curación exige la restauración de una sensación de eficacia y de poder. Según él, la persona traumatizada sigue enfrentándose a una situación difícil en la que no ha conseguido desempeñar un papel satisfactorio, en la que su adaptación ha sido imperfecta, así que continúa haciendo esfuerzos para adaptarse. Teóricos más recientes también interpretan el fenómeno de la intrusión, incluida la reproducción de las situaciones, como intentos espontáneos de integrar el acontecimiento traumático. El psiquiatra Marty Horowitz postula un principio de terminación que resume la habilidad intrínseca de la mente humana para procesar nueva información y así poner al día los esquemas internos del ser y del mundo. Por definición, el trauma destroza estos esquemas internos. Horowitz sugiere que las experiencias traumáticas no asimiladas se almacenan en una especie de memoria activa que tiene una tendencia intrínseca a repetir las representaciones de contenidos. El trauma tan solo se resuelve cuando la superviviente desarrolla un nuevo esquema mental para comprender lo que ha ocurrido. El psicoanalista Paul Russell defiende que la experiencia emocional y no la cognitiva del trauma es el motor de la compusión de repetición. Lo que se reproduce es lo que la persona necesita sentir para curar la herida. Para él, la compulsión de la repetición es un intento de revivir y dominar los fuertes sentimientos del momento traumático. El sentimiento sin resolver más dominante puede ser terror, ira producida por la indefensión o simplemente el difuso subidón de adrenalina de estar en peligro mortal. Revivir un trauma puede suponer la posibilidad de dominarlo. Sin embargo, la mayoría de los supervivientes no lo buscan conscientemente ni se alegran de ello, sino que más bien le temen. Revivir una experiencia traumática, sea en forma de recuerdos intrusivos, de sueños o de acciones, acarrea la intensidad emocional de la situación original. La superviviente se siente a menudo dominada por el miedo y la ira. Estas emociones son cualitativamente distintas al miedo o la ira normales. Se salen de los parámetros de la experiencia emocional normal y superan nuestra capacidad para sentir emociones. Como revivir una experiencia traumática provoca un sufrimiento emocional tan grande, las personas traumatizadas se afanan por evitarlo. Sin embargo, el esfuerzo de protegerse de los síntomas intrusivos, aunque tiene una intención de autoprotección, no hace más que agravar el síndrome postraumático, ya que el intento de evitar reproducir el trauma con frecuencia tiene como consecuencia el estrechamiento de la conciencia, que la persona se encierre en sí misma y que su vida se empobrezca. Constricción Cuando una persona está indefensa y resulta inútil cualquier forma de resistencia, puede entrar en un estado de abandono. El sistema de autodefensa se bloquea totalmente. La persona indefensa escapa de su situación no por una acción en el mundo real, sino alterando su estado de conciencia. Se pueden observar estados parecidos en los animales, que a menudo se congelan cuando son atacados. Estas son las respuestas hacia su depredador de una presa capturada o de un contendiente derrotado en la batalla. Una superviviente de violación desvela cómo es su experiencia de este estado de derrota. ¿Alguna vez has visto a un conejo parado ante la luz de los focos de tu coche cuando conduces de noche? Hipnotizado. Como si supieran lo que iba a pasar. Eso es exactamente lo que pasó. En palabras de otra superviviente de violación. No podía gritar. No podía moverme. Estaba paralizada como una muñeca de trapo. Estas alteraciones de la conciencia son el núcleo de la constricción o embotamiento, el tercer síntoma fundamental del desorden de estrés postraumático. En algunas ocasiones, las situaciones de peligro inevitable pueden evocar no solo terror e ira, sino también, paradójicamente, un estado de extraña calma en la que se disuelven sus angustias. Los acontecimientos siguen registrándose. Parecen estar desconectados de su significado habitual. Las percepciones pueden embotarse o distorsionarse, con anestesia parcial o pérdida de sensaciones determinadas. Puede que el sentido del tiempo quede alterado. A menudo da la sensación de que las cosas se mueven a cámara lenta y la experiencia puede perder su calidad de realidad normal. La persona puede sentir que el acontecimiento no le está pasando a ella, como si lo estuviera observando desde fuera de su cuerpo o como si toda la experiencia fuera un mal sueño del que se despertara poco después. Estos cambios en la percepción se combinan con una sensación de indiferencia, de extrañamiento emocional y con una profunda pasividad que hacen que la persona renuncie a toda iniciativa o resistencia. Este estado alterado de la conciencia puede considerarse como uno de los pequeños regalos de la naturaleza, una protección contra un dolor insoportable. Una superviviente de violación describe este estado de enajenación. En ese momento abandoné mi cuerpo. Me disocié de la indefensión. Estaba de pie junto a mí y en la cama solo había un cascarón vacío. Lo veo desde un lado de la cama. Desde ahí es donde lo contemplaba. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial habla de una experiencia similar. Como la mayoría de la cuarta, estaba completamente abotargado. En un estado de absoluta disociación. Hay una condición que nosotros llamábamos la mirada de los dos mil años. Era una mirada anestesiada, con los ojos abiertos y vacíos de un hombre al que todo le da igual. Yo no había llegado a ese estado, pero el entumecimiento era absoluto. Casi sentía que nunca había entrado en batalla. Estos estados de alejamiento de la conciencia son similares a los estados de transe hipnótico. Comparten los mismos rasgos de rendición de la acción voluntaria, de la suspensión de la iniciativa y del juicio crítico, de un alejamiento subjetivo o calma, de una sensación alterada, incluyendo entumecimiento y analgesia, y de distorsión en la realidad, incluyendo la despersonalización, pérdida de sentido de la realidad y cambio en el sentido del tiempo. Mientras que las percepciones exaltadas tienen lugar durante los acontecimientos traumáticos, se parecen a los fenómenos de la absorción hipnótica. Los síntomas de embotamiento son similares a los fenómenos complementarios de la disociación hipnótica. Janet pensó que la capacidad de sus pacientes histéricas para entrar en estados de trance era la evidencia de una psicopatología. Estudios más recientes han demostrado que la habilidad para entrar en estados hipnóticos varían según la persona. El trance es una cualidad normal de la conciencia humana. Los acontecimientos traumáticos sirven de poderosos activadores de la capacidad de entrar en trance. Como señala el psiquiatra David Spiegel, sería realmente sorprendente que la gente no utilizara de forma espontánea esta capacidad para reducir su percepción del dolor durante un trauma agudo. Sin embargo, mientras que las personas normalmente entran en estados hipnóticos en circunstancias controladas y por elección propia, los estados alterados de trance traumáticos ocurren de forma incontrolada, por lo común, sin elección consciente. Siguen siendo un enigma los factores biológicos subyacentes bajo estos estados alterados, tanto el trance hipnótico como la disociación traumática. El psicólogo Ernest Hilgard plantea que la hipnosis puede actuar de manera paralela a la morfina. Se conoce desde hace mucho tiempo el uso de la hipnosis como sustituto de los opiáceos como analgésicos. Tanto la hipnosis como la morfina producen un estado disociativo en el que se reducen la percepción del dolor y las respuestas emocionales normales al dolor. Tanto la hipnosis como los opiáceos reducen el sufrimiento de un dolor insoportable sin anular la sensación. Los psiquiatras Roger Pittman y Van der Kolk, que han demostrado persistentes alteraciones en la percepción del dolor en los veteranos de guerra con desorden de estrés postraumático, sugieren que el trauma puede producir duraderas alteraciones en la regulación de los opiáceos endógenos, que son sustancias naturales que tienen el mismo efecto que los opiáceos en el sistema nervioso central. Las personas traumatizadas que no pueden disociarse espontáneamente pueden intentar conseguir efectos parecidos con el alcohol o los narcóticos. Grinker y Spiegel, observando el comportamiento de los soldados durante la guerra, descubrieron que el hábito incontrolado de beber aumentaba en proporción a las bajas ocurridas en la unidad de combate. El uso que los soldados hacían del alcohol parecía ser un intento de olvidar su creciente sensación de indefensión y terror. Parece evidente que las personas traumatizadas corren un elevado riesgo de huir de sus dificultades desarrollando una dependencia con el alcohol y las drogas. La psicóloga Josefina Card, en un estudio sobre los veteranos de Vietnam y sus colegas civiles, demostró que los hombres que desarrollaban un desorden de estrés postraumático tenían muchas más posibilidades de acabar abusando de los narcóticos y drogas callejeras y de haber recibido tratamiento por problemas con el alcohol o las drogas después de haber vuelto de la guerra. En otro estudio de 100 veteranos con grave síndrome de estrés postraumático, Herbert Hending y Anne Haas observaron que el 85% desarrollaba graves problemas con el alcohol y las drogas después de su regreso a la vida civil. Tan solo el 7% había bebido mucho antes de ir a la guerra. Los hombres usaban el alcohol y los narcóticos para intentar controlar los síntomas de hiperactivación e intrusivos. Insomnio, pesadillas, irritabilidad y explosiones de ira. Sin embargo, el abuso de drogas no hacía más que aumentar sus dificultades y les alienaba aún más de los otros. La más amplia investigación de todas, el Estudio Nacional de Reajuste de los Veteranos de Vietnam, contenía hallazgos casi idénticos. 75% de los hombres que padecían el desorden acababan teniendo problemas o dependencia con el alcohol. Aunque las alteraciones disociativas de la conciencia o incluso la intoxicación puedan ser adaptativas en el momento de la absoluta indefensión, se convierten en maladaptaciones una vez que ha pasado el peligro. Como estos estados alterados mantienen la experiencia traumática alejada de la conciencia normal, impiden la integración necesaria para la curación. Por desgracia, los estados disociativos, como otros síntomas del síndrome postraumático, resultan ser extraordinariamente tenaces. Lifton comparó la anestesia emocional universal en los supervivientes de desastres y de la guerra con la parálisis de la mente. Los síntomas constrictivos, al igual que los intrusivos, fueron descritos por primera vez en el terreno de la memoria. Jané observó que la amnesia postraumática se debía a una constricción del campo de la conciencia que mantenía los recuerdos dolorosos separados de la conciencia normal. Cuando sus pacientes histéricas estaban en un estado de transhipnótico, también eran capaces de revivir con todo lujo de detalles los acontecimientos disociados. Por ejemplo, su paciente Irene relataba que había sufrido una profunda amnesia durante dos meses, en el periodo de la muerte de su madre. En trance, era capaz de reproducir todos los atormentantes acontecimientos de esos dos meses, incluido el momento de la muerte, como si estuvieran ocurriendo en el presente. Gardiner también reconoció que un proceso constrictivo mantenía los recuerdos traumáticos fuera de la conciencia normal, permitiendo que tan solo un fragmento del recuerdo apareciera como un síntoma intrusivo. Citaba el caso de un veterano de la marina que se quejaba de una sensación persistente de abotargamiento, de dolor y de frío de cintura para abajo. El paciente negaba haber tenido experiencias traumáticas durante la guerra. Después de ser preguntado de manera insistente y sin utilización formal de la hipnosis, recordó que su barco se había hundido y que había pasado horas en el agua helada esperando a ser rescatado, pero negaba tener ninguna reacción emocional al acontecimiento. Sin embargo, como informó Gardiner, cuando se le presionaba, el paciente se ponía agitado, enfadado y asustado. Le señalamos las similitudes entre los síntomas de los que se quejaba y el haber estado sumergido en el agua fría de cintura para abajo. Reconoció que cuando cerraban los ojos y se repitía a sí mismo pensar sobre sus sensaciones, se seguía imaginando agarrado a la balsa, medio sumergido en el mar. Entonces decía que, mientras estaba agarrado a la balsa, sus sensaciones eran extremadamente dolorosas y que no pensaba en nada más durante esas horas. También recordó el hecho de que varios hombres habían quedado inconscientes y se ahogaron. El paciente, evidentemente, debía al seguir vivo a haber estado tan concentrado en las sensaciones dolorosas que le causaba el agua fría. Por lo tanto, el síntoma representaba una reproducción de las sensaciones originales de estar sumergido en el agua. En este caso, el proceso constrictivo derivó no en una amnesia completa, sino en la formación de un recuerdo truncado, vacío de emoción y de significado. El paciente no se permitía a sí mismo pensar sobre el significado del síntoma, porque hacerlo sería recordar todo el dolor, el miedo y la cólera de haber escapado por los pelos de la muerte y de haber sido testigo de la de sus compañeros. Esta supresión voluntaria de los pensamientos relacionados con el acontecimiento traumático es característica de las personas traumatizadas, como también lo son las formas menos conscientes de disociación. Los síntomas constrictivos de la neurosis traumática no solo se refieren al pensamiento, la memoria y los estados de conciencia, sino también a todo el terreno de la acción y la iniciativa. Las personas traumatizadas limitan sus vidas con la intención de conservar cierto sentido de seguridad y de controlar su miedo. Dos víctimas de violación describen cómo restringieron sus vidas después del trauma. Me aterrorizaba ir sola a algún sitio. Me sentía demasiado indefensa y demasiado asustada, así que dejé de hacer cosas. Me limitaba a quedarme en casa y estar asustada. Me corté el pelo. No quería resultar atractiva a los hombres, solo quería tener un aspecto neutro durante un tiempo porque eso me hacía sentir más a salvo. El veterano de guerra, Ken Smith, explica cómo racionalizó la constricción de su vida que tuvo lugar después de la guerra. Dicha constricción impidió que, durante mucho tiempo, se diera cuenta de lo mucho que el miedo dominaba su vida. Trabajaba exclusivamente desde la medianoche a las ocho o desde las once a las siete de la mañana. Nunca entendía el motivo. Me preocupaba tanto estar despierto de noche porque me daba mal rollo tener miedo a la noche. Ahora sé que es así. Entonces no lo sabía. Lo racionalizaba diciendo que no me controlaban tanto o que tenía más libertad. No tenía que escuchar los malos rollos que había dentro de la policía. Nadie me molestaba. Me dejaban a solas. Los síntomas constructivos también interfieren con la anticipación y la planificación del futuro. Gringer y Spiegel observaron que, durante la guerra, los soldados respondían a las muertes y bajas en su grupo con una disminución de la confianza hacia su propia capacidad para hacer planes y tomar iniciativas, con creciente superstición y pensamiento mágico y con una mayor dependencia en los talismanes y augurios. Ter, en un estudio sobre niños secuestrados, describió cómo después de la liberación, los niños creían que habían tenido revelaciones que les advertían del acontecimiento traumático. Años después del secuestro, los niños seguían buscando augurios que les protegeran y guiaran su comportamiento. Y lo que es peor, años después del acontecimiento, los niños seguían teniendo un limitado sentido del futuro. Cuando se les preguntaba qué querían ser de mayores, muchos contestaban que nunca imaginaban o hacían planas de futuro porque esperaban morir jóvenes. Cuando evitan cualquier situación que recuerde el trauma pasado o cualquier iniciativa que signifique planear el futuro o tomar algún riesgo, las personas traumatizadas se niegan a sí mismas nuevas oportunidades para manejar con éxito su situación, algo que podría mitigar el efecto de la experiencia traumática, por lo tanto, aunque puedan representar un intento de defenderse contra estados emocionales agobiantes, los síntomas constrictivos piden un precio demasiado alto por la protección que dan, restringen y empobrecen la calidad de vida y finalmente perpetúan el efecto del acontecimiento traumático. La dialéctica del trauma Después de una experiencia de peligro abrumador, las dos respuestas contradictorias de intrusión y constricción establecen un ritmo oscilante. Esta dialéctica de estados psicológicos opuestos es quizá el rasgo más característico de los síndromes postraumáticos. Como ni los síntomas intrusivos ni los de evitación facilitan la integración del acontecimiento traumático, la alternancia entre estos dos estados extremos puede ser entendida como un intento de encontrar un equilibrio satisfactorio entre ambos, pero equilibrio es justamente algo que le falta a la persona traumatizada. Se encuentra aprisionada entre los extremos de la amnesia y de revivir el trauma, entre mareas de sentimiento intenso y abrumador y áridos estados en los que no tiene ningún sentimiento, entre la acción irritable e impulsiva y una completa inhibición de la acción. La inestabilidad que producen estas alternancias periódicas exagera aún más la sensación de incapacidad de predecir el futuro y de indefensión de la persona traumatizada. La dialéctica del trauma es, por consiguiente, potencialmente perpetua. Esta dialéctica sufre una evolución con el paso del tiempo. Al principio dominó la reexperiencia intrusiva del acontecimiento traumático y la víctima permanece en un estado muy agitado, alerta a nuevas amenazas. Los síntomas intrusivos surgen principalmente en los primeros días o semanas después del acontecimiento traumático. Disminuyen hasta cierto punto entre los 3 y los 6 meses. Luego se atenúan lentamente con el paso del tiempo. Por ejemplo, en un estudio a gran escala de víctimas de violaciones, las supervivientes generalmente informaron de que sus síntomas intrusivos más graves disminuyeron entre 3 y 6 meses después del suceso, pero seguían sintiéndose ansiosas y teniendo miedo un año después de la violación. Otro estudio sobre las supervivientes de violaciones también descubrió que la mayoría, 80%, seguían quejándose de miedos intrusivos un año después. Cuando, dos o tres años después de verlas por primera vez en la sala de urgencias del hospital, se volvieron a poner en contacto con un grupo diferente de víctimas de violación, la mayoría todavía padecía síntomas que se podían atribuir a aquel hecho. Los síntomas más frecuentes de estas víctimas eran miedos específicos del trauma, problemas sexuales y restricción de las actividades cotidianas. La herida traumática dura aún más tiempo. Por ejemplo, de cuatro a seis años después de un estudio de las víctimas de violación en la sala de urgencias del hospital, Ann Burgess y Linda Holmstrom se volvieron a poner en contacto con las mujeres. Para entonces, tres cuartas partes de ellas creían haberse recuperado. En retrospectiva, alrededor de un tercio, 37%, pensaba que les había llevado menos de un año recuperarse y un tercio, 37%, que había necesitado más de un año. Pero una mujer de cada cuatro, 26%, creía que todavía no se había recuperado. Un estudio holandés sobre víctimas de secuestros también documentó los perdurables efectos de un único acontecimiento traumático. Todos los rehenes tenían síntomas de los primeros meses después de ser liberados y entre seis meses y un año después, el 75% todavía tenía síntomas. Cuanto más tiempo habían estado en cautividad, más síntomas tenían y más lenta era su recuperación. En un seguimiento a largo plazo, de seis a nueve años después del acontecimiento, casi la mitad de los supervivientes, 46%, seguían informando de síntomas constrictivos y un tercio, 32%, todavía tenía síntomas intrusivos. Mientras los síntomas de ansiedad general tendían a disminuir a lo largo del tiempo, los síntomas psicosomáticos empeoraban. Aunque los síntomas específicos relacionados con el trauma parecen desvanecerse con el tiempo, pueden reproducirse incluso años después del acontecimiento a raíz de recordatorios del trauma original. Gardiner, por ejemplo, describió a un veterano de guerra que sufría un ataque de síntomas intrusivos en el aniversario de un accidente aéreo al que había sobrevivido ocho años antes. En un caso más reciente, las pesadillas y los síntomas intrusivos aparecían repentinamente y con un retraso de 30 años en un veterano de la Segunda Guerra Mundial. A medida que disminuyen los síntomas intrusivos, empiezan a predominar los de evitación o constructivos. La persona traumatizada yo no parece asustada y puede recuperar su anterior forma de vida, pero en ella persiste el mecanismo de despojar los acontecimientos de su significado normal, así como la distorsión en el sentido de la realidad. Puede que la víctima se queje de fingir que sigue adelante con sus quehaceres cotidianos, como si estuviera observando los acontecimientos de la vida diaria con un enorme distanciamiento. Solo la repetida reexperiencia del momento del terror consigue traspasar temporalmente la sensación de entumecimiento y de desconexión. La alienación y la muerte interior de la persona traumatizada quedan capturadas en el clásico retrato que Virginia Woolf hace de los veteranos de guerra. Hermoso, su esposa murmuraba invitando a Septimus a que mirara, pero la belleza estaba detrás de un panel de cristal. Incluso el sabor, a Recia le gustaban los helados, los chocolates, las cosas dulces, no suponía ningún placer para él. Colocó su taza en la pequeña mesa de mármol, miró a la gente que había afuera, parecían felices, reuniéndose en mitad de la calle, gritando, riendo, peleando por nada, pero no podía sentir el sabor, no podía sentir. En el salón de té, entre las mesas y los parlanchines camareros, el terrible temor se apoderó de él, no podía sentir, no podía sentir. Son síntomas negativos tanto la restricción de la vida interior de la persona traumatizada como la de su actividad exterior. Carecen de dramatismo, su importancia radica en lo que falta. Por este motivo, los síntomas constrictivos no son fácilmente reconocibles y a menudo no se reconoce su origen en un acontecimiento traumático. Con el paso del tiempo, a medida que estos síntomas negativos se convierten en el rasgo más predominante del desorden postraumático, cada vez es más fácil ignorar el diagnóstico. Como los síntomas postraumáticos son tan persistentes y tan variados, pueden ser confundidos con rasgos de la personalidad de la víctima. Este es un grave error porque la persona con desorden de estrés postraumático y reconocible se ve condenada a una vida disminuida, atormentada por el recuerdo y limitada por la indefensión y el miedo. Aquí está, de nuevo, el retrato que Doris Lessing hizo de su padre. El joven empleado de banca que trabajaba tantas horas por tan poco dinero pero que bailaba, cantaba, jugaba y flirteaba. Este ser naturalmente vigoroso y alegre murió en 1914, 1915, 1916. Creo que lo mejor de mi padre murió en esa guerra, que su espíritu quedó tuyido por ella. La gente que he conocido, especialmente las mujeres que le conocieron de joven, hablan de su ánimo, de su energía, de su disfrute de la vida, también de su amabilidad, de su compasión y, una palabra que se repite una y otra vez, de su sabiduría. No creo que esas personas hubieran reconocido con facilidad al hombre enfermo, irritable, abstraído e hipocondriaco que yo conocí. Tiempo después de que haya pasado el acontecimiento, muchas personas traumatizadas siguen sintiendo que ha muerto una parte de ellas. Las más afligidas desearían estar muertas. La información más perturbadora sobre los efectos a largo plazo de los acontecimientos traumáticos nos la proporciona un estudio comunitario sobre las víctimas de violaciones, realizado con 100 mujeres violadas. El tiempo medio que había pasado desde la violación era de nueve años. El estudio registraba solo los problemas mentales graves, sin prestar atención a niveles más sutiles de sintomatología postraumática. A pesar de medidas tan extremas como estas, eran evidentes los duraderos efectos destructivos del trauma. Las supervivientes de violaciones se quejaban de más crisis nerviosas, de más pensamientos suicidas y de más intentos de suicidio que cualquier otro grupo. Mientras que antes de la violación no habían tenido más tendencias suicidas que cualquier otra persona, casi una de cada cinco mujeres, 19.2%, habían intentado el suicidio después de la violación. Las estimaciones de suicidios después de un trauma grave están salpicadas de controversia. Los medios de comunicación han informado, por ejemplo, de que hubo más muertes de veteranos de Vietnam después de la guerra que en combate. Estas informaciones parecen estar muy exageradas, pero, no obstante, los estudios de mortalidad sugieren que el trauma de guerra puede realmente aumentar el riesgo de suicidio. Hending y Haas encontraron en su estudio de los veteranos de guerra con desorden de estrés postraumático que una minoría significativa había intentado suicidarse, 19%, o pensaban constantemente en el suicidio, 15%. La mayoría de los hombres que tenían impulsos suicidas persistentes habían estado expuestos a cruentos combates, padecían de un sentimiento de culpa no resuelto sobre sus experiencias en la guerra, de ansiedad intratable, de depresión y de síntomas postraumáticos. Tres de los hombres se suicidaron durante el tiempo del estudio. Por lo tanto, la mera amenaza de aniquilación que definió el momento traumático puede atormentar al superviviente mucho después de que haya pasado el peligro. No es de extrañar que Freud encontrara en la neurosis traumática signos de una fuerza demoníaca. El terror, ira y odio del momento traumático perviven en la dialéctica del trauma.